¿Dónde aquí, Matu? ¿Nos estorbó? ¿Acá frente? No, no. Matu, bueno, pues prácticamente prohibido perder el próximo sábado. Sí, sabemos de la importancia de este partido. Es realmente importante para la aspiración del equipo. Creo que sacar los tres puntos y esperar el resultado de los otros equipos en los que estamos involucrados en el descenso es importantísimo para por ahí en una o dos fechas más poder afrontarlo con otra cara. Sergio, ¿afecta el resultado que consiguió ayer Cruz Azul en la Copa? No, para nada. Es un torno diferente. Nosotros estamos enfocados en lo nuestro. Ellos, hagan lo que hagan, por supuesto van a venir a tratar de sacar los tres puntos, pero nosotros estamos bien enfocados, hemos trabajado bien. Seguimos, a pesar del descanso que fue hace dos semanas, seguimos enfocados en lo que estamos haciendo, sacamos un muy buen resultado de Torreón. Yo creo que seguimos ahí con la inercia que trae el equipo para poder sacar los tres puntos aquí en casa. Parece que ustedes son el equipo que la tuviera más fácil esta jornada porque el resto de los rivales se enfrentan entre sí los que están peleando por la cuestión del no descenso, ¿no? Pues parece, pero no, el hecho de que sea Cruz Azul y que lo recibamos aquí en casa, no, nada fácil. La verdad es que es un excelente equipo que, como bien comenta, el haber sacado un resultado ahorita ayer, pues puede que les traiga algo de moral y que vengan con el ánimo arriba, pero nosotros en lo nuestro tenemos que hacer de lo nuestro hacer valer la localía y tratar de sacar los tres puntos que es imperativo. La verdad es que no hay nada que pedirles, ya nos lo han dado todo, ellos apoyan en las buenas y en las malas, han estado con nosotros. Estoy seguro completamente que la asistencia de la gente va a ser muy buena para el estadio y que vamos a hacer valer la localía con ellos primero, ¿no? Pero sí respeto, ¿no? Creo que se han equivocado muchas veces, no solo para nosotros, sino para todos los equipos en general y obviamente la situación en la que nos encontramos, pues, suele ser más crítico, ¿no? Cualquier error pesa en el ánimo, pesa en la actuación de los muchachos, pero trataremos de no meternos en ese papel. Sabemos que tenemos tenido por ahí algunos problemas con los árbitros, pero trataremos de dejar que ellos hagan su chamba y nosotros hacer la nuestra, que sacamos. Eso, entrenan, para eso están preparándose bien, digo, nosotros no nos debe importar lo que haga Cruz Azul, nosotros estamos bien preparados, estamos bien mentalizados en que va a ser un partido muy complicado, por lo que comentas, ¿no? Por el ritmo que le pone Cruz Azul, porque no ha hecho un buen torneo y pues van a tratar de sacarse la espinita y van a tratar de despertar aquí en estas últimas jornadas, pero nosotros, en lo nuestro, en nuestro camino y tratar de estar bien enfocados. No, creo que más que afectarnos, nos puede todavía ayudar, ¿no? A no relajarnos, sabemos que ganaron y que puede ser motivante para ellos, pero concentrarnos en lo que venimos haciendo, ¿no? Que es trabajar 100% cada partido, estar concentrado a los 90 minutos. ¿Están conscientes de que perdiendo, incluso empatando, las cosas se podrían poner más complicadas este fin de semana, Toño? Sí, sabemos perfectamente la situación que estamos, pero confiamos mucho en lo que hemos venido logrando, en lo que hemos estado trabajando y, bueno, vamos a ir sobre la misma línea. Es importantísimo los tres partidos que restan del local, no al margen de los dos de visita, pero prácticamente está prohibido perder el próximo sábado. Sí, está prohibidísimo perder de locales, como dicen, nos quedan tres partidos, pero ahorita estamos enfocados en Cruz Azul, sabemos que es de local y tenemos que ganar aquí en casa. A pesar de que es de local, saben que Cruz Azul es un equipo que juega muy bien como visitante, ¿no? Sí, es un equipo que por ahí creo que ha estado mejor de visitante, pero bueno, nosotros también hemos hecho grandes partidos, creo que de visitante y de locales, y bueno, a ser fuerte en nuestra casa y a sacar los tres puntos. Es un factor para el sábado, el verde, que el día de ayer Cruz Azul jugó un partido muy intenso y que pueda llegar con algunas bajas, el Chaco Jiménez salió lastimado y otros jugadores están en duda. Sí, creo que tienen días para recuperarse y por ahí, como dices, si hubo algunos lesionados, pues ya lo sabremos el día del partido, pero tenemos que pensar que vienen con todo su plantel completo y así como a ellos les surge de ganar, también nosotros tenemos que estar al 100 para su mejor plantel. También la afición será un factor para apoyos de ustedes, ¿no? Sí, claro, a la afición invitarlos a que vengan a apoyarnos y han estado toda la campaña con nosotros y bueno, hacernos fuerte junto a la afición aquí en casa.